La impresionante manera en que Jorge Robledo puso en su sitio al youtuber Petrista Ward le dijo de todo y lo dejó sin guisa. El excongresista debatía en un espacio digital y respondió a una pregunta que le hizo a youtuber con carga editorial y con ofensas desde el principio. La pregunta que le hice esta tarde en Twitter si es tan amable. Nosotros duramos cuatro años judiendo en el gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá, en la alcaldía de Enrique Peñalosa por el metro subterráneo y Claudia López dijo abiertamente su campaña a la alcaldía que iba a ser el metro elevado. ¿Qué me hizo cambiar de opinión? Ah, cuéntenos. Le gusta la mermelada. Pura gente de dignidad acá. Hombre, sean serios. Jorge Enrique Robledo, dos puntos. Hombre, Wally, yo estoy siendo amable con usted. Usted debería asumir una conducta relativamente respetuosa. Es que usted el problema que tiene Wally es que no lee. Usted a mí no me lee ni me oye. En las cosas del metro he sido explicado 50 veces, 100 veces. Yo soy arquitecto, profesor de arquitectura de toda la vida. Por eso, entiendo bastante. Mira, yo le cuento. Esta es otra de las traiciones del metro contra el progreso de este país. Le cuento la historia completa. Del metro en Bogotá se está hablando hace décadas. El primer alcalde de Bogotá que intenta construir un metro en Bogotá se llamó Samuel Moreno, que lo eligió en las elecciones del 2008. Creo que fueron. Y lo eligieron los bogotanos con el compromiso de hacer un metro subterráneo. Así ganamos esa elección. Yo estuve en esa elección. Así la ganamos. Pasa lo que pasa en esa alcaldía. No lo voy a repetir. Y esa alcaldía hasta el último día. Con la alcaldía declarada López, se mantuvo en metro subterráneo. El que ganó la alcaldía siguiente fue Gustavo Petro, la del 2012. Eso ya lo he publicado y todo, guarde. Busque en los medios. Es que usted no puede discutir en la ignorancia porque así sí es muy tenaz. Entonces usted me clava a mí el calificativo que me quiera clavar desde la ignorancia. Petro hizo la campaña de él en 2011. Admitió que él lo iba a hacer en metro para Bogotá. Que él era un hincha de los Transmilenios. Y si usted lee en el programa de Petro, de esa alcaldía es centrado en los Transmilenios. Tanto que hubo el chiste de que era más peñalosista que peñalosa. En el tema de los Transmilenios. Bueno, gana la alcaldía. Le habían entregado cuatro años de inversiones de la alcaldía interior avanzando en el metro subterráneo. Había una suma inmensa de recursos aprobados en el consejo para seguir con el metro subterráneo. Y hombre, llega a la alcaldía a sabotear ese metro. La primera forma de sabotaje, porque además es un ignorante en estos asuntos, fue que se inventó que mejor, era un tranvía por la carrera séptima. ¿A quién se le ocurre? Hay que ser muy ignorante para comparar un metro con un tranvía. Un tranvía es un sistema de transporte ligero, mientras que un metro es un sistema de transporte pesado. Entonces, no lo tenía en el programa de gobierno. Lo votó además con unos parientes de la señora y se fue al consejo municipal. Y le propuso que los 800 mil millones de pesos que estaban para el metro, mejor se los pusieran al tranvía. Y el consejo dijo que no. Él saboteó durante dos años ese metro. A los dos años, me imagino que entendió la estupidez que estaba haciendo. Dijo que el metro subterráneo, pero que ese metro era muy malo y había que alargar una línea hasta suba. Entonces, todos los estudios se desbarataron porque alargó el metro a un punto donde no había financiación posible y tuvo que recoger la propuesta. Se tiró dos años de sabotaje. Como Petro hizo una pésima alcaldía, pues ganó Peñalosa. Se asioció con Santos y en vez de seguir con el metro subterráneo, que era lo que había que hacer, se pasaron a metro elevado. La culpa de eso la tiene Gustavo Petro. Si en algo miente Petro, es cuando después de abanderar el metro subterráneo, a mí no me engaña. Entonces Wally, si usted no estudia estos temas, no puede discutir. Yo le decía a mis estudiantes que el que no ha investigado, no tiene derecho a hablar. Una manera cordial de llamarlos a que fueran serios y responsables. Esto no puede ser el monumento a la ignorancia. Es un claude hecho persona, y lamento tener que decirle, Wally, usted no estudia nada. Habla sin saber. Esto que acaba de decir, es el colmo de la ignorancia. ¿Usted cómo se atreve a decir eso? Así tenga muchos seguidores. ¿Qué tipo de seguidores son los que usted tiene? Esta es la realidad. Petro es Kinshalatán, y si no tenemos metro subterráneo en Bogotá, es porque él los saboteó, y le dio papaya a Santos y Pañalosa para que nos siguieran ese proyecto. Lo que pasa es que como es un tramposo y un charlatán, y lo aplauden los charlatanes, hay gente que está confundida.